Mis amigos, hoy nos vamos a embarcar en una gran aventura. Saldremos de acá de la ciudad de Osorno a las 7 de la mañana en Buses Key Lento para dirigirnos con destino Chiloé-Caja. El valor del pasaje es $14,000 pesos. Lo recomiendo en un bus panorámico con los asientos delanteros del segundo piso para disfrutar toda la belleza sureña. Todo nos dice que perdimos el primer bus. Vamos en un segundo, tratando de alcanzar el primer bus. Destino Castro. Ahí les cuento. Alcanzamos. Segundo bus. Destino Castro. Ahí iremos marchando la ruta y contando. Mis amigos, recuerden que Chiloé es un archipiélago que incluye la isla grande y unas 40 islas más pequeñas. Todo esto conforma las 10 comunas. Angul, Castro, Chonchi, Curaco de Vélez, Dalcaüe, Puceldón, Keilen, Quellón, Kenche y Quinchao. Vayan apreciando la ruta 5 hasta llegar al canal de Chacao. O también conocido como Pargua. Ahí vamos a tomar el transbordador para poder cruzar el canal. Y nos vamos a embarcar en el Trehuaco. Quiero comentarles que es excelente servicio. Tienen servicios básicos como baños. Bastante limpios. Con todos sus implementos de aseo. Y la travesía durante la mañana fue calma. En comparación a las que van a ver en el regreso de la tarde. Quiero que vayan disfrutando. Vamos a llegar a Pargua. Aquí hay diferentes transbordadores. Cruz del Sur tiene sus propios transbordadores. La empresa Keilen va a embarcar en el Trehuaco. También está el Trauco. Es muy espectacular, dicen. Porque no lo logramos atravesar en él. Tiene cafetería. Tiene terraza para poder ir observando la travesía. Pero este también tiene una cubierta en la cual usted puede apreciar toda la magnitud del canal de Chacao. Ahora vamos a embarcar. Vayan disfrutando del paisaje. Una mañana con un mar calmo. Y ahí está el transbordador que los va a hacer a través. Y vuelvo a insistir. Las personas que quieran ir disfrutando del paisaje. No olviden destacar en un bus panorámico para que puedan en todo su extender un detallito que el vidrio esté limpio. Para poder apreciarlo porque a veces está un poco sucio el vidrio. Entonces hay que buscar un lugarcito para poder dar las mejores imágenes. Ahora nos vamos a embarcar. Un expertiz del chofer. Una máquina de dos pisos que se está embarcando. De ahí también les voy a mostrar la travesía. Quiero que la disfruten y que las personas que aún no han hecho este viaje lo hagan porque es bastante hermoso. Y adrenalínico. Excelente. Excelente. Muy limpio el baño del transbordador. Jabón. Agüita. Muy bien. Ausatism3. Tres. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Disfrutar y animarse a conocer. Y de aquí ya lo conocen. Hay muchas cosas que han cambiado. También será un buen panorama. Disfruten. Y de aquí ya lo conocen. Chonchi es una ciudad encantadora. Ubicada en la zona sur de Chile. Específicamente en la isla grande de Chiloé. En la comuna de Chonchi. De la provincia de Chiloé. En la región de Los Lagos. En el censo de la población del año 2017. Su población era de 5.632 habitantes. Lo que representaba el 38,5% del total comunal. La ciudad es conocida como la ciudad de los tres pisos. Debido a su particular emplazamiento sobre tres terrazas naturales. En el primer piso corresponde al puerto. En el segundo la gran parte de las casas antiguas de la calle Centenario. Y en el tercero la plaza y la iglesia. Chonchi es famosa por su interesante arquitectura en madera de ciprés. La calle Centenario. Que fue declarada Monumento Nacional de Chile. En la categoría zona típica. Se caracteriza por sus grandes casas de madera. Construidas a principios del siglo XX. Durante el auge de la explotación del ciprés de las huaytecas. La iglesia de Chonchi fue una de las 16 iglesias de madera de Chiloé. Que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su construcción comenzó en el año 1754. Y no fue terminada antes de 1859. El museo de las tradiciones chanchinas. Es otro punto de interés. Es una casa cuyo primer piso está ambientada como vivienda de familia acomodada. De los principios del siglo XX. Mientras que en su segundo piso. En el patio se reúnen distintas piezas de la vida cotidiana de Chiloé. Durante el siglo XX. Chonchi fue fundado como San Carlos de Chonchi. El 3 de agosto de 1767. Y en 1787 tenía 315 habitantes. En 1833 fue reconocida como pueblo más importante al sur de la isla. El 3 de agosto de 1889. Gracias por ver el video. Ahora quiero que disfruten la panorámica desde el Mall de Castro para dirigirnos al terminal y tomar un bus ETM panorámico también para que vean un poquito el regreso desde Castro hacia el norte, Ruta 5. Y ahora vamos de nuevo retomando la Ruta 5 para ingresar al canal de Chacao. Vamos en la línea de un bus panorámico ETM. Su pasaje de valor era 14.080. Vamos haciendo ingreso a la rampa de Chacao. Ahí vamos a ver los tamboradores que ya salieron, los que vienen ingresando. Quiero que disfruten porque son imágenes muy hermosas. Y mi gran sueño era atravesar en el Trauco, pero no se pudo. Para la próxima también se ve aquí. Ahora vamos a hacer esta travesía en los tamboradores de Cruz del Sur. Estaba muy calmo el mar, pero ya cuando íbamos con la mitad del cruce, un poco de oleaje se movió bastante. ¡Suscríbete al canal! 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 y pocas lucas también podemos disfrutar de un día maravilloso como yo lo hice para todos ustedes para que se animen no es necesario tener tanto para disfrutar lo más hermoso que los puede entregar Chiloé la isla grande en general ahora vamos a retomar la ruta 5 norte no olviden de dar like compartir suscribirse y y y y y y y y